Bueno, ay, no me acuerdo en qué estábamos, ya se me fue. No, esta no, o sea, del arte, ¿por qué el arte no tiene esta cepa de la colectividad? ¿Y cómo ha funcionado en torno a estos activismos, en realidad? Sí, que yo creo que desde la modernidad el arte está intentando ser colectivo, ser parte de los cuerpos políticos de otro tipo de cosas, ¿no? Y también en eso, bueno, formar activismos, formar trabajos de campo, trabajos en el territorio, etcétera, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas. Ahora, también pienso que en ese sentido, desde la modernidad que venimos viendo, una y otra y otra y otra y otra vez, excepto muy, muy raros ejemplos llevados bajo una tozudez que, bueno, que casi tal vez los llevó a la muerte, ¿no? Aguarjo, la voice, esto de que han intentado y no funciona. O sea, han intentado, las vanguardias intentaron y no funcionó. Estoy pensando en cosas, ¿no? De las vanguardias que intentaron lo social, lo colectivo, lo político en el sentido, ¿no? También de lo, de bueno, de poner manos a la obra, ¿no? En torno a estas cosas más funcionales, más dadas, digamos, a los actos, ¿no? A los hechos políticos, a las acciones políticas. O sea, no funcionó. Y la posmodernidad con el mercado que se metió, o sea, que empezó a transaccionar con todo esto, ¿no? A todo eso hacerlo objeto de mercado, objeto de consumo y tal. Bueno, menos ya tuvo posibilidad. Y Boyce y Warhol creo que transversalizaron eso tratando de sacarlo. Y lo sacaron de algún modo, pero son casos excepcionales. O sea, no hacen a la regla ni a nada. O sea, porque es, son rarezas. No marcaron nada finalmente. Para mí, por eso creo que nos va a venir bien el ejercicio de la noción, empresa B, lo pongo como algo amplio. Pero para mí, el problema es que todo esto no derivó a un potencial de sistema económico. Porque creo que si vemos el sistema económico del arte, todavía está, o sea, la única receta está conectado a obrares individuales. Sí. Y lo colectivo realmente no tiene posibilidad. Salvo que funcione como subsidiado, subordinado, complementario, qué sé yo, a otras causas, a otros activismos, pero no en sí mismo. Entonces creo que eso ha generado de que no pueda como alimentarse tampoco, o regenerarse, o pensarse, o estimular, o promoverse también como una posibilidad de existencia. Sí, y de función. Porque no ha encontrado tampoco una función económica, no ha encontrado una función social económica. Sí creo que encontró, y creo que es lo que pasó con el mismo Boyce, con el mismo Warhol, que encontraron sus obrares un potencial posterior, un potencial ya en el arte contemporáneo, con el neoliberalismo, con la globalización, con todas estas cosas. Encontraron una manera de potenciar ámbitos económicos financieros que se fueron a otra cosa, como es el coleccionismo, las subastas, ese tipo de cosas. Me parece que ahí el arte encontró una función en torno a lo económico, a lo financiero, a lo bursátil, pero que no es arte, digamos, en el sentido de esta combinación que viene siendo desde la modernidad con lo social, o desde la postmodernidad incluso con lo social, y con cierto tipo de pretensiones de lo económico, que es más relativo a otras maneras de distribuir, de gestionar, de compartir, etc. Más colectivas. Pero yo creo que el tema está en que también como, no sé, me parece que es una tendencia también propia de lo que pasó en los 90 y que siguió pasando hasta mediados de los 2000, que es esto de que el mundo de alguna manera potenció después de la Guerra Fría, un capitalismo muy cerrado, muy, muy arbitrario, muy también que es exclusivista. Entonces creo que el arte fue por ese lado en torno a pensar estas cosas y que lo que no entró ahí se piensa de otra forma, pero siempre está pretendiendo eso. Entonces, al final, cuando está alguien, se me ocurren miles de artistas, miles de gente, ¿no? Que están laborando con lo social, político, económico y tal, ¿no? En un territorio, no sé cómo decirlo, pero más colectivo. Y en cuanto está la posibilidad de ir hacia un ámbito más individualista, exclusivista y demás, ¿no? Inmediatamente se van para allá. O sea, no tienen realmente un compromiso. Es como un mientras tanto, mientras que llega eso. Bueno, a la gran mayoría, inmensa mayoría, no les llega nunca la posibilidad y se mantienen en ese colectivismo, pero no comprometidos realmente, porque no hay un propósito real en eso. El propósito real está en eso que el sistema ofrece como exclusividad, como algo para muy poca gente, que es ese universo de los grandes negocios, las grandes exposiciones, los grandes museos. Que está buenísimo, porque es un desarrollo del arte que es súper interesante, pero la gente que en general está haciendo otra cosa, está esperando poder entrar ahí. Es como, no sé si eso pasa en otros ámbitos, no sé si, no sé, por decir algo, ¿no? Un médico está esperando entrar en un ámbito de la medicina y ganarse un Nobel, no sé. Porque en el arte cualquier persona está esperando participar de la Bienal de Venecia, participar de una muestra en el MoMA, tener una subasta en Sotheby's, es como un Nobel. Pero para mí porque son muchos años de un sistema que no promueve lo colegiado, lo digo en esos términos, porque pienso que la medicina está conectada con un sistema que tiene que sí o sí funcionar como, tenés que estar con otros médicos para poder generar una, por supuesto que está las clínicas individuales, hay alguno de esos casos, pero en general es como que estás como formado para andar con muchos médicos, así o sí tener que pensar una ciencia que se retroalimenta, sí o sí, en diálogo con otros. Y creo que el arte le ha faltado, o es un campo a desarrollar, esto de que realmente pueda existir una economía que sostenga un pensamiento de arte colectivo. Y no como un complemento a actividades colectivas. Es como que siento que le ha faltado ese desarrollo económico, real, lo que quiero decir real en el sentido de que para la gente realmente sea una alternativa, o para los colectivos sea una alternativa, ese pensamiento o ese desarrollo, o esa necesidad. Y entonces también combina un poco lo que es el propósito social, pero también con la posibilidad de ser una sostenibilidad real. Pero yo creo que le ha faltado eso porque no hay un propósito social en el fondo. O sea, creo que bueno, tal vez las vanguardias hayan tenido propósitos sociales, pero me parece que fueron más propósitos políticos que vehiculizaron a través de lo social, porque pienso las vanguardias rusas, las vanguardias mismamente alemanas, bueno, todas las vanguardias en realidad, pienso las americanas también, ¿no? O sea, todo en realidad era político. Que también, ¿no? Un poco que nosotros hemos hecho esa... Hemos generado una complicidad entre lo social y lo político, que no necesariamente es, ¿no? O sea, no lo político en términos de lo político filosófico, sino lo político partidario, ¿no? Lo político de la acción política en torno, no sé, a algún tipo de activismo. Algún tipo de propaganda. Sí, ¿no? Y también alguna actividad que deviene de eso, ¿no? Una transversalidad entre activismo y propaganda, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también es un poco diverso eso, o sea, es, perdón, es muy poco diverso eso, y entonces en esa sensibilidad no ha caído más que este asunto que se vino ahora, ¿no? Que es, creo que con el arte contemporáneo quedó clarísimo, la posibilidad de decir una cosa por otra, de huevo a dinosaurio, o sea, yo te vendo actividad política, supongamos, por ejemplo, solidaria, activista, colectiva, en pos de cierto tipo de grupo social dentro de un territorio, como trabajo en ese sentido, ¿no? Un trabajo de campo político-social, no sé si lo estoy diciendo bien, pero al final, en el fondo, lo único que quiero es abrirme camino hacia lo individual, extremadamente individualista, porque si no hubiera funcionado, o sea, es que no funciona, porque creo que no hay un propósito real, o sea, es todo un mientras, y por supuesto los mercados aprovechan, porque aprovechan en el sentido de que encuentran una forma de establecer todo tipo de relaciones transaccionales, digamos, ¿no? Porque ahí hay un campo muy fuerte, cuando vos estás haciendo una cosa y estás queriendo otra, tu deseo está siempre activándote, y te mantiene en actividad, en la medida en que la frustración no sea tan grande como para caer, digamos, ¿no? O sea, con una frustración medida, con una frustración regulada, cualquier mercado tiene en eso, activistas muy fuertes, lo suficientemente presentes, como para generar una conciencia de que cierto tipo de cosas están cuidadas, pero a la vez lo suficientemente débiles, como para con eso no hacer nada, digamos. Entonces, eso es lo que pasa en el arte, o sea, tenemos una presencia de cosas cuidadas, de acciones sociales, que cuidan, ¿no? Cierto tipo de ponerle, supongamos, entre otras cosas, derechos, pero después no pasa nada, digamos, o sea, eso no llega más que a simplemente eso, o sea, desde el arte no se sigue más allá, no hay compromiso para ir más allá, es como no, diría yo que hasta nombra, llega hasta nombra, ¿no? Femínico, denuncia. Denuncia. Claro, denuncia, ¿no? Feminismo, los nombramos, pobreza, la nombramos, falta de, no sé, recursos, lo nombramos, esta cosa, ¿no? que yo no sé si estoy de acuerdo con esos nombramientos, ¿no? Dicho sea de paso, pero, esto que es lo que nombre el arte, ¿no? Esto de, todo tipo de, de depreciación humana, ¿no? Todo tipo de, bueno, de dejar, ¿no? de medir de una manera muy particular y siempre no a favor de los artistas, ¿no? Como, esto no, sería algo como la precarización, pero precarización queda corta, pero acusan esto, acusamos esto todo el tiempo, pero hace años y años y años y años y años y décadas y décadas y no hay solución, digamos, ¿cómo puede ser que no hay solución? Yo también estoy pensando en los procesos históricos de cuando el arte se fue escapando del oficio. Sí. Y que, que dentro del oficio, de las cuestiones que quedaron en relación a un oficio, se conectaron con una necesidad social determinada. Que a eso le puedes agregar mejor o peor manejo de las condiciones sociales, que, bueno, te llevan a algo más respetuoso o menos respetuoso con la condición humana, multiaspecie, etcétera. Pero que el arte, al irse yendo a una condición más intelectual barra espiritual barra, no sé, pero dentro de estas cuestiones como más, qué sé, más intangibles, quizás, me parece que ahí se desacopló de un propósito social, de necesidad social que acompaña. Entonces, ahí me parece que es como, como que ha quedado casi como una, como una religión, por decirlo de una manera, una, como algo que es un complemento a la vida humana. Y como una doctrina, ¿no? Y a veces, bueno, a veces, sí, 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 tiene lo doctrinal, dogmático, pero que digo que, sí, ha quedado como desacoplado de una función sistémica más vinculado a las necesidades cotidianas de la vida humana, digamos. Entonces, queda como un, o lejos, pienso por ejemplo, cuando el arte estaba conectado a la ingeniería y a la arquitectura, porque era una sola cosa, tenía, tenía una función sistémica real, y muy tangible, digamos, y eran unas obras de arquitectura que el otro día analizamos, decíamos, ¿cuándo se perdieron las obras de arquitectura que tenían este carácter artístico, ¿no?, de una cuestión que se sale de lo simplemente funcional. Sí. Pero que hoy, en realidad, la única función que tiene es decorativa, el cuadro que colgás en tu casa, el cuadro que exigen los nuevos edificios que sí o sí apoyen a un artista con su obra. Ha quedado como un, como una, como una condición como cultural, universal, casi que patrimonial, que me parece que ahí es como lo difícil, porque la única salida que existe es, bueno, si lográs ser un artista renombrado, destacado, pienso en Demian Hears, que es una gran empresa, podría ser considerado, que él mismo lo pide, que lo consideren una colectividad, y que la única función que cosa es, o el mercado lo lleva hacia un lugar donde solo es Demian Hears el que se nombra, Demian Hears el que queda en la historia del arte. Cuando podría ser un caso que se trabaje en una función sistémica un poco más integral, no sé, me lo pregunto. Pero creo que hay algo de eso que no ha colaborado tampoco a que pueda existir otro, otra manera de entender el arte y la vida como con una necesidad, me sale real, no es la palabra, pero una necesidad no específica, integral, cotidiana. Sí, activa, que sea una necesidad que genera cosas. Y que nosotros creemos que la tiene, ¿no? Porque creo que en eso también un poco es lo que nos lleva a cuestionarnos y preguntarnos todo esto, porque yo estoy muy convencida que el arte tiene para aportar sistémicamente la vida diaria muchísimo. Claro. Y que tiene una real condición. El tema es, que siempre esto me pregunto, si es un acople o si puede tener presencia en sí misma. Eso sería un poco y dialogar con todo lo que existe. Bueno, pero hemos visto ejemplos en la historia de eso, de las dos formas, digamos, ¿no? Acoplándose y siendo en sí mismo. Creo que también hay una cosa que es muy, muy, muy así interesante en eso que estás diciendo, que tiene que ver con esto de que también cuando el arte se fue yendo de esos oficios se fue encontrando con un lugar muy, yo creo que sí es doctrinal, ¿no? Creo que hay una doctrina ahí, una doctrina que tiene que ver con una cuestión muy académica y que en algún punto también tiene que ver con cierto tipo de valoración extraordinaria, ¿no? Entonces, también en lo extraordinario y bueno, uno se va alejando del orden diario, del ordinario, ¿no? De lo común porque en lo extraordinario también cuando uno encuentra la líbido ahí, ¿no? Cuando uno encuentra el eros ahí, es algo que te va alejando, te aleja constantemente. El otro día escuchaba también a unos diseñadores, ¿no? que hacían que hacían referencia a grandes diseñadores de los 90 británicos, ¿no? britániques, le hacían un poco esto, ¿no? que los diseñadores hoy britániques, ¿no? hablaban específicamente del diseño británico de alta costura y algunos devenidos de ahí, decía, bueno, el diseño de hoy es absolutamente exclusivo, es absolutamente que te separa de la cotidianeidad, te deja en un lugar muy, muy reducido. Y reflexionaban sobre los diseñadores, ¿no? de los 90, diseñadores, diseñadoras, y decían esto, ¿no? que ellos habían intentado llevar esto a lo cotidiano y llevar incluso ciertas ideas que hoy son en apariencia nuevas, ¿no? y que ya las habían trabajado en los años 90 para poder entrar a dialogar, a conversar, a divergir con lo cotidiano ciertas maneras muy exclusivas de pensar la vida, ¿no? exclusivas en el sentido que no son inclusivas, por ejemplo, ¿no? sino que son excluyentes que tenés que tener cierto tipo características, recursos, maneras, formas, pensamiento, cultura para poder acceder o para poder disfrutar o siquiera para poder notar, para poder saber que existen, que están ahí, que te gustan, que las necesitas, que te sirven, entonces un poco, ¿no? que creo que el arte ha pasado lo mismo porque muchas veces se ha intentado eso, el arte vida de los años 60 a los años 70 intentó eso, yo creo que en los 90 hubo un intento también, ¿no? hubo muchos intentos, la performance de los 90 creo que intentó muchas cosas con respecto a esto, y después ahora en el último tiempo también creo que hay intentos, lo que pasa que me parece que hay una confianza muy grande sobre lo exclusivo que no hay en lo inclusivo, o sea, creo que se confía más en lo exclusivo supongo que por buen marketing, ¿no? o sea, la gente en el arte confían más en lo exclusivo que en lo inclusivo, confían más en hacer cierto tipo de cosas para un mercado exclusivo, para una dimensión de recepción exclusiva, para un tipo de... Hay un circuito exclusivo que no se va a terminar, porque entiendo también de que hay algo entre los coleccionistas, los valeristas, etcétera, que tiene que ver con esa exclusividad y que está bien, es un camino. La pregunta es por qué si se sabe que ese camino es para muy pocos, que no es un camino que genera una economía amplia ni diversa, mucho menos diversa, ¿por qué no pudimos generar otros medios, otras circulaciones, otros sistemas que integren y sean más diversos con respecto a todo lo otro que está aportando el arte? Y tal vez nos cansamos de intentarlo, porque intentos hubo infinita cantidad, creo que muy buenos, pero también en este sentido muy cínicos, o sea, con mucho cinismo, y creo que nos cansamos, o sea, creo que también nos agotamos de intentarlo, me parece que un poco es también lo que a nosotros nos está pasando en un punto, porque también nos estamos agotando de intentar cierto tipo de conversación, cierto tipo de como de divergencia y de incidencia con esa divergencia, te vas cansando, te agotás, entonces creo que bueno, o vas para un lado o vas para el otro de una manera muy polar, de una manera muy dicotómica, de una manera muy paradigmática también de cierto tipo de binario, es como que o todo o nada, digamos, entonces, bueno, te cansas de buscar una transversalidad que creo que la gran mayoría de los artistas en algún momento la buscamos, entre eso exclusivo y lo inclusivo puro, alguna transversalidad donde nos deje en un lugar un poco más potencial, porque también la realidad es que el arte no es del todo exclusivo ni del todo inclusivo, es algo transversal, pero en esa transversalidad es muy difícil actuar, accionar, permanecer, trascender, incluso para quienes les interesa la idea de trascendencia a la larga, ¿no? Yo siento que el arte, a todos los que transversalizan, que son un montón y es donde nosotros estamos justamente mencionando el transartista, que es alguien que es artista y que lo va tratando de integrar en sus diversos sistemas en los que participa, el arte no lo puede integrar, no, no lo puede integrar. Entonces, eso es lo que me da como dato extraño. Y no lo puede integrar ninguna otra disciplina tampoco, porque tal vez ahí es donde ha fallado el conjunto de disciplinas, o sea, porque tal vez también el arte transversal en ese sentido y los transartistas podrían haberse integrado de nuevo con la arquitectura, podrían haberse integrado con el cine, con la danza, con la alta costura, pero los casos son ínfimos y son realmente muy, no sé, muy raros, ¿no? Es de una sofisticación extrema lo que pasa con esos casos. Entonces, hay algo que no, tampoco esas disciplinas han podido conversar con el arte, ¿no? Siento que también hay una cosa que es así como creo que nos hemos cansado, tal vez hablo de mí, ¿no? Pero me siento muy también en eso, ¿no? Como en esto que estamos hablando y que creo que estamos experienciando muy genuinamente, pero siento que también hay como una tristeza, ¿no? como un, no solamente agotamiento, sino como un agotamiento triste, ¿no? De haberlo intentado y de no solamente no haber podido, sino de haber perdido la ilusión en ese no haber podido, ¿no? Entonces, es un campo de acción de mercado para ir específicamente, por ejemplo, muy claro, o sea, tenés gente muy capacitada, muy potencial, con buenas ideas, con intenciones transversales, es decir, que está de alguna manera nutriéndose de los opuestos, buscando alternativas, con mucho potencial y muy frustradas, muy venidas abajo, muy deprimidas. Entonces, bueno, claro, somos en el arte realmente un nicho de mercado muy interesante, digamos, ¿no? Con productores, consumidores, en nuestro caso, no ya para hoy, prosumidores de mucha, que genera mucho interés, que genera mucha posibilidad, pero que no los podés sacar de ahí porque entonces perdés el el grupo colectivo que genera el negocio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos mantienen ahí, ¿no? Te mantienen ahí, en una especie de constante posibilidad frustrante, crítica, amable, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, pero creo que es porque los artistas no terminan de, no terminamos, ¿no? Bueno, no sé, no sé si me incluyo, no, si nos incluimos o no, pero no terminamos de hacernos cargo también de esa posibilidad como transartista que tiene que que comprenderse ahora como un una matrix también, ¿no? Como una matriz de nuevos estadios de acción, de nuevas de nuevos paisajes de acción, de nuevos ámbitos de acción, de nuevos territorios de acción. En lo que venimos haciendo y como viene estando, ¿no? Y como se viene planteando, evidentemente no hay mucha alternativa, no creo que nosotros ni nadie vaya a encontrar mucha alternativa, porque son sistemas muy cerrados, sumamente probados, que extreman la la experimentación para seguir manteniendo, perdón, para seguir manteniendo el el flujo de esa misma dinámica, ¿no? O sea, en el arte no creo que vaya a pasar como vienen las cosas y seguimos haciendo de la misma manera ninguna cuestión diferente, o sea, pero bueno, ¿cómo transversalizamos sin de alguna manera salirnos? Porque si no nos salimos está todo muy ¿qué es lo que nos viene pasando a nosotros? Que sentimos que de alguna manera cuando das un paso y te podés generar una transversalidad inmediatamente quedamos encerrados de nuevo, quedás por la propia comunidad, por los propios sistemas, por los propios mercados, por todo eso junto, funcionando por el academicismo que lo ocupa todo, que no tenemos un lugar donde poder referir y y sabiar de otra cosa, ¿no? El academicismo lo ocupa todo, o sea, y lo ocupa desde una manera tan funcional a los sistemas y a los mercados, tan extremadamente funcional, que no te deja alternativa, entonces cualquier cosa que mueves tarde o temprano terminas por ahí, ¿no? Entonces creo que hacer arte, tal vez un poco como era el proyecto de Boyce, ¿no? También extremo, de que en algún momento, cuando Boyce estaba ya en los últimos años de su vida y que hacía estos proyectos en Italia de, bueno, proyectos referidos al arte verde, ¿no? al arte en torno al medio ambiente y en ese momento más que nada a la ecología, pero podríamos hoy llamarles medioambientales, esos proyectos medioambientales, ahí es cuando Boyce había comprendido que la única manera de lograr lo que él buscaba era irse del arte, ¿no? Irse a algún lado que no lo encontró porque le faltó tiempo, mi alma, que se murió antes de que de que pudo que había empezado recién a desarrollar eso, ¿no? Y el mismo Warhol también que siempre lo ponemos en paralelo y que me parece que siempre nos viene bien es este es aclara, ¿no? Ponerlo en paralelo es muy clarificador, no sé cómo decirlo, pero el mismo Warhol también y también le pasó lo mismo, La muerte le llegó antes de que él pudiera desarrollar pero también se había ido, o sea, se fue, o sea, encontró en el arte una forma en todo caso de financiamiento, lo mismo que hizo Boyce, pero para poder desarrollar función social, para poder desarrollar cierto activismo en el territorio, ¿no? Cierto activismo de campo, en torno a lo social más más simple, ¿no? Sí. Entre todos es a estar mejor, punto, no mucho más, ¿no? Y no pudieron porque, bueno, pero porque les llegó la muerte justo, ¿no? O sea, no parecería que fue casi a propósito porque estaban, los dos estaban empezando a ir por ahí, ¿no? Y estaban en el momento clave, habían empezado a hacer el movimiento, ¿no? El desplazamiento de ser transversales, habían empezado a desarrollar en otra cosa. ¿Qué pasa es saber a dónde los iría y llevar? Nunca lo sabemos, lamentablemente, pero evidentemente no, yo no creo que de Boyce o Warjo al haber continuado, su desarrollo hubiera sido dentro de lo que hoy conocemos como arte. Por ahí lo hubieron cambiado todo, ¿no? Por ahí se murieron dos de los posibles para cambiar ciertas cosas, pero bueno, muy romántico eso, no sé. Me gusta esto que dijiste de como que quizás hay que salirse del arte un tiempo para poder plantear nuevos imaginarios para el arte, ¿no? Pensaba que quizás es esta manera de transitar otras conversaciones, otros estadios, otras maneras, generando algún dato que vaya conectando al arte para ir haciendo esa transversalidad, pero con el pensamiento puesto en otros sistemas o lo que sea que haya que imaginar para que, para ver si puede existir una deriva, ¿no? Sí. Sistemas de presentación, de acción, y de interacción, de compartir, porque yo pienso, ¿no? Lo que siempre nos pasa también, que nosotros vamos generando cosas y la gente nos empieza a decir, bueno, es que con esto tendrían que hacer una muestra, escribir un libro, generar un seminario, dar, este, armar una carrera de arte transversal, organizar una bienal, ¿no? Entonces es como que eso es lo que también hay que desplazar, porque si no siempre llegamos al mismo punto, por eso digo que también el academicismo está tan metido en la cabeza, ¿no? De los artistas en general, que hagamos lo que hagamos termina en eso, termina en un libro, en una muestra, en una, bueno, en algo que va a parar a una colección, en una, también en una, en estas instancias como de... Siento que son medios, pero, pero, pero que en el arte se trabajan como fines. Claro. Sí, que ahí me parece que está la gran cuestión, porque quizás son muy buenos dispositivos para generar canalizar, vehiculizar, pero cuando termina el libro en sí mismo, un libro, es donde se termina todo un, toda una energía que de contenido en un libro que se archiva y que después nos genera otra vida, digamos, de otro, 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 otras plataformas de conversación. Es que si vos tenés, bueno, como miles de casos y también nos pasa a nosotros, a nosotres, que si vos tenés un proceso de campo, no, es un trabajo que viene de ahí, no, que se establece en un territorio y que está con, que converge colectivamente, ahí está, no hace falta más, o sea, eso no hay, a eso no hay que transformarlo en un libro, a eso no hay que transformar en una exposición, a eso no hay que transformarlo en algo para vender, para que lo tenga, para que sea parte de una colección, para que figure en el arte, en la historia del arte como acción, ese es el punto, que no logramos traccionar, ni económicamente, ni funcionalmente, ni genera sentido, ni tampoco podemos establecer como una conversación entre tantas cosas más, ¿no?, con otros ámbitos en donde solo con hacer y estar y aportar y compartir y generar colectivamente alcance, ya está, no más, eso no tiene por qué ser otra vez academicismo, eso no tiene por qué ser otra vez sistema y mercado del arte establecido en una hegemonía de formas, de maneras, de mecanismos, de objetos, de estrategias, es que creo que ese es el punto, porque yo lo pienso nosotros con los viajes, ¿no?, que ahora estos días estoy con esta cosa de armar un libro y me estoy preguntando esto, digo, ¿y por qué tenemos la necesidad de armar un libro? Ya nos ha pasado con nuestros libros de... Nuestra colección inmigrante. Nuestra colección inmigrante de libros en relación a todo el trabajo a la labor de la educación. Ya tenemos como 20 libros que tienen como 200 páginas. ganchi. Pero, ¿por qué necesitamos eso, ¿no? Bueno, porque por un lado parecería que no hay otra manera de reaccionar con los modelos económicos. Tampoco hay manera de establecer una conversación con ciertos tipos de ámbitos de financiación o financiamiento. Menos aún con ciertos tipos de conformidades de legitimación. Parece que hasta que no publicara el libro no se queda conforme nadie. Entonces, digo, pero es que tal vez tendríamos que parar ahí y ver qué pasa si no hacemos ninguna de esas cosas y solamente nos dedicamos a hacer lo que tenemos para hacer en una primera instancia, ¿no? O sea, bueno, vamos a ayudar y vamos a acompañar y vamos a potenciar diversidades en el caso nuestro en torno a transartistas. Eso, ¿tiene que terminar en un libro? ¿Tiene que terminar en una exposición? ¿Tiene que terminar en una disertación? ¿Tiene que terminar en una entrevista? ¿Tiene que terminar? O sea, todos esos ámbitos, ¿no? No, no necesariamente. Nos ha pasado también que cuando tratamos de establecer la comunicación, mejorar la comunicación de la fundación, lo primero que aparece es que tenemos que hacer un montón de cosas que están establecidas para poder legitimarnos mejor. Entonces, bueno, es que si nosotros no hacemos legítimo toda nuestra labor previa a esas cosas y bueno, seguimos en este círculo porque ni siquiera es una espiral, es un círculo desde la modernidad creo que es lo mismo. O sea, siempre pienso qué necesidad si bien no tenía un tuvo un fuerte impacto humanista pero qué necesidad tenían de por ejemplo no sé, Le Corbusier y todo y todo el grupete no este de los de las cartas de Atenas ¿cómo se llamaba esto? Ahora se me acaba de ir de este grupete que iban a yo no me acuerdo yo no me acuerdo del nombre lo hacíamos algo de esto ¿no? que iban en un barco y se reunían y hablaban y y terminaba en un libro ¿no? yo digo bueno pero qué necesidad de que termine un libro insisto que tuvo una gran función ¿no? no le quita mérito un gran mérito pero pero si hubiera terminado en otra cosa no hubiera estado más interesante y hubiera sido más potente todavía no lo sabremos nunca ¿no? no lo sabremos nunca pero también en varias ciudades museo pero mira vos ciudades museo si lo agrego lo agrego con ironía ese término porque claro que yo pienso esto de Chandigar de la India con Le Corbusier digo tal vez ese es un ejemplo interesante porque ese ese primero que es uno de los proyectos más ambiciosos de Le Corbusier que no es muy conocido finalmente ¿no? lo conocen especialistas y ni siquiera creo que todos los arquitectes se acuerdan ¿no? o sea no se estudia más Brasilia bueno todo ese contexto de Brasil que la India sí y esto ¿no? que también como Brasilia con Niemeyer también fue hecho con otras personas que tuvo una incidencia de trabajo colectivo muy fuerte ¿no? nadie le da mucha bolilla tal vez está bueno porque tal vez ahí están pasando otras cosas que no tenían que terminar en la biblioteca de todo el mundo con un libro que incide académicamente sobre los profesionales por venir creo que está bueno por un lado a quien le interesa la academia a quien le interesa ser académica ok perfecto ahí está ahí está el libro ahí está el libro de los Siam ahí está todo lo que quieras está perfecto pero hay otra gente que no le interesa eso pero que está constantemente existiendo bajo la sujeción de ese eco sí ahora me pongo a pensar es que ni siquiera en esas disciplinas digo el libro ¿no? que el libro es algo académico que lo podemos meter dentro de un circuito ¿no? ni siquiera en esos ámbitos de la academia de los libros se sostienen por ejemplo o se promueven las colectividades porque si hago las empresas y tenés los grandes referentes empresarios que son una persona casi ninguna colectividad digo en la en lo cotidiano común que se reconoce ¿no? los arquitectos igual te reconoce a Le Corbusier y a Meyer pero no todo lo que toda esa colectividad que se generó en algún momento con un pensamiento colectivo digamos no hay reflexiones en torno a eso hay como todo una todo un que quizás también tiene que ver con la era de Bicis y que es lo que también quizás se empiece a abrir ahora con esto de la era acuario quizás empecemos a reconocer todo lo que han sido los aportes de comunidades los aportes colectivos el pensamiento común como una fortaleza en sí más allá de quienes participaron o no participaron que también tiene que ver con este desplazamiento del ego quizás también como humanidad empecemos a tener un eros vinculado a propósitos sociales a avances humanitarios en general más allá de que aparezcamos establecidos como nombre y sí que es lo que hablábamos el otro día de los premios Pritzker ¿no? la arquitectura que bueno que en algún momento empezó a virar hacia otro lado ¿no? o sea que como una referencia tomamos nosotros el caso de Peter Samson que fue como el primero que manifestó cierto tipo de viraje de ese top 10 de arquitectes que venían ganando de Pritzker desde los años 90 y que eran absolutamente individuales sin nombres propios ¿no? aunque laboraran lo colectivo también ¿no? pero seguían siendo nombres propios nombres individuales premios a una trayectoria premios a un a una marca a una firma y que Peter Samson un poco que desplaza ¿no? empieza a desplazar por lo menos ese premio lo empieza a desplazar y después vamos viendo que empiezan a haber desplazamientos ¿no? incluso del Pritzker que ya no es tal vez la referencia que era ¿no? porque bueno creo que empieza a pasar en todas las artes porque no sé los Grammys no son la referencia que eran los Oscars no son la referencia que eran ni siquiera los premios más respetados ¿no? como el toda esta cosa de Encant o no sé ¿no? ¿cómo? ¿cómo? perdón los Nobel se empieza a desplazar también esa manera de legitimar tan arbitraria en términos de que se pretende una selección objetiva y siempre en realidad es algo subjetivo con un montón de intereses con un montón de cosas ¿no? que bueno marcan los destinos de muchas bueno mismamente en el arte ¿no? los premios de la Bienal de Venecia el premio de no sé qué todo ese tipo de cosas que marcan destinos dentro de la disciplina de las disciplinas ahora creo que está bueno ¿no? esto que también planteas porque me parece que ahí uno va encontrando también las claves de qué es lo que nos está llamando a enfocar y qué es lo que nos está llamando a desplazar y a alejarnos ya a desapegarnos porque también bueno esto puede ser una crítica muy poco productiva si no ¿no? o sea bueno sí qué sé yo es como las críticas ¿no? de estas críticas así este demoledores del arte contemporáneo demoledores de cualquier cosa ¿no? que no sea este virtuosismo técnico o no sé qué ¿no? bueno no tiene ningún sentido en la medida en que no propongan algo porque si siguen proponiendo repetir y repetir fórmulas no tiene ningún sentido tampoco ¿no? o sea cualquiera sea la fórmula sea del arte premoderno del arte moderno del arte postmoderno del arte contemporáneo del más terrible y cínico arte postcontemporáneo da igual digamos si la crítica es sin la posibilidad de ver bueno hacia dónde podríamos avanzar transversalmente porque obviamente si tomás una posición dentro de binarios que estás tomando ¿no? que estás oponiendo para lograr hacer un análisis y tomás una posición por A o por B bueno entonces estás de nuevo generando un una especie ¿no? de retroceso sobre la posibilidad de ese análisis sobre la posibilidad de esa crítica hay que ir hacia alguna transversalidad yo creo que nosotros lo que estamos buscando también es eso que vamos analizando estas cosas que son ecos también tampoco es que tenemos tenemos todas las posibilidades del conocimiento profundo porque nadie la tiene porque es imposible y porque en los ecos es donde en todo caso nosotros también nos sentimos bastante más referenciados como artistas transversales donde no hay razonamientos verdades lógica ¿no? donde hay una cuestión más sensible más perceptual entonces dentro de estas percepciones yo creo que lo que está interesante es poder ver esto poder ver bueno mira pero acá hay una parte que tal vez está descuidada ¿no? posible de enfocar ahí acá es como pienso como un jardín ¿no? que en algún lugar te queda una esquinita sin desarrollar ¿no? sin o bueno el desarrollismo ni hablar ¿no? que te queda alguna cosita o el el paisajismo ¿no? el desarrollismo digo en términos de de lo urbanístico alguna cosita te queda ¿no? y en el arte también alguna cosita siempre te queda en ese lugar hay una potencialidad porque todo lo demás ha sido bastante tratado y ha sido bastante desarrollado en algún punto y también de muchas maneras es muy bueno muy malo muy gris entre bueno y malo ha aportado mucho no ha aportado casi nada etcétera ¿no? como se lo pueda decir a cualquier cosa el análisis es posible de esos binarios para cualquier cosa pero hay hay rinconcitos que han ido quedando donde creo que también algunas posibilidades de como de de estímulo a este pensamiento transversal han nacido de movimientos de culturas de colectivos de etcétera que han enfocado ahí ¿no? no sé pienso en los situacionistas que hemos estado hablando estos días o el mismo fluxus o los dadaístas sí creo que son esos bordes o intersticios que van quedando como sí como estas grietas o estas fisuras donde se pueden colar alternativas pienso que está bueno que refuerces esto porque también parece que estamos haciendo una crítica en realidad estamos reflexionando poniendo en duda en pos de pensar la diversidad que ya estamos que intuimos que va por el lado de la colectividad que va por el lado de procesos creativos comunes que va por el lado de la búsqueda de bienestares sociales o proyectos o iniciativas con propósito social creo que hay hay como desde esa mirada es donde estamos buscando estos ecos para poder comprender también qué es lo que estamos proponiendo qué vamos a proponer y que entendemos que no es ni A ni B que va a ser un Amper fan de eso que se va a hacer de la A vamos a la B y de la B a la A y que eso va a ir generando un movimiento que se va a desplazar hacia algún lugar en algún momento es esa es esa y que también es genuino que nosotros desde nuestra posición hagamos este análisis porque vale también decir que si nosotros estuviéramos analizando no sé otras actividades que no tengamos una participación clara concreta y de mucho tiempo de desarrollo pero nosotros como artistas venimos desarrollando hace mucho rato y venimos desarrollando hace mucho tiempo búsquedas también en este sentido en estas direcciones con estas sensibilidades con estas percepciones hace mucho tiempo entonces también todo lo que estamos diciendo no es porque se nos ocurre teóricamente estamos contando un poco de lo que nosotros venimos viviendo y de lo que nosotros venimos experienciando y como nosotros también nos hemos visto parados frente al abismo parados frente a las tentaciones parados frente a los errores parados frente a ver parades frente a cosas que hemos tomado y que después hemos dicho no, por acá no va sin arrepentimiento con sabiduría pero por acá no va también nos hemos visto parades ante nuestro propio espejo del ego ante nuestra propia pantalla pantalla negra nuestro espejo nuestro black mirror nos hemos visto parades también ante una situación de autopercepción crítica en la que decimos bueno pero que estamos diciendo cualquier tontería pero es que tenemos que por algún lado decir las cosas y esas cosas no son tonterías lo que pasa que lo que hay que cambiar de lo que decimos es también cómo estamos referenciando eso cómo estamos referenciando y reverenciando o sea qué qué estamos haciendo con lo que decimos hacia dónde estamos buscando ir nosotros creo que también en esa en esa dirección hay algo que es muy muy posibilitador volvemos a esto de que no es solamente por hablar porque por hablar podríamos hablar que eso también es algo muy muy claro en el arte mucho se habla y después bueno pero y a ver pero creo que nosotros ahora tenemos una genuina intención también una genuina también intención de de salirnos porque estamos percibiendo claramente que desde la modernidad hasta acá para atrás de la modernidad es muy complejo porque tenemos un mundo bastante diferente en algún punto bastante diferente está mal dicho pero muy diferente en algún punto y de la modernidad para acá es un poco más fácil de plantear no en su históricamente todo eso está tenido en una visión de la modernidad también es difícil tener o sea tendremos que podernos investigar profundamente para comprender y que nos alcanza también con la modernidad nos alcanza nos está alcanzando suficiente es suficiente porque ahí percibimos claramente nuestra pulsión de hacer nuestra pulsión de hacer de manera colectiva nuestra pulsión de hacer socialmente con otras para mejorar el mundo que estamos viviendo nuestras realidades en pos de una diversidad que en cuanto podamos cada vez ir de a poquito dándole más lugar teniéndola más con nosotres permitiendo que eso nos vaya guiando eso va a mejorar la vida que tenemos eso es lo que queremos es nuestro propósito entonces creo que ahí también hay algo que está interesantísimo porque nosotros estamos percibiendo eso no es que lo estamos haciendo por una pretensión teórica o porque eso nos lleve a una muestra en el moma o nos lleve a la bienal de venecia o nos lleve a no sé dónde no no nos interesa eso justamente estamos tratando de salirnos porque sabemos que en cuanto eso se vuelve a atravesar lo hemos vivido una y otra vez dentro de la fundación dentro de eco la bomba de miel con todas nuestras actividades con todas nuestras acciones y que prestandole atención para no volver a entrar en esos juegos binarios por ejemplo tarde o temprano volvemos a entrar o sea tarde o temprano nos vuelve a atravesar tarde o temprano nos vuelve a desestabilizar porque no genera una conversación como nosotros pretendemos sino que genera una intromisión con una especie de atropello siempre o sea como algo que viene que más que atropello siento que es como una como cuando tenés un horno de la cocina prendido con calor y lo abrís y te hace no no es tan grave pero es fuerte entonces siento que un poco es eso que nosotros venimos intentando y que nos damos cuenta que mientras que no nos salgamos esto no va a ir a otro lado y que hay que enfocar en alguna cosa y que es genuino porque nosotros venimos haciendo esa esa labor de detectar venimos buscando dónde vamos a enfocar y ahora creo que tenemos más claro tenemos más claro que no es en nada que esté dentro del arte o en nada que esté dado a terminar en los academicismos dado a terminar en un libro dado a terminar en una muestra nos encantan los libros nos encantan las muestras nos encantan las bienales pero no queremos eso no estamos buscando eso entendemos que eso para un proyecto transversal como el que nosotros tenemos nos vuelve a cierto tipo de cosa no transversal binaria me gusta esto que dijiste que incidir en lo ordinario me parece que es también como propósito el incidir en lo ordinario es una clave y que los recursos para lo ordinario no están conectados con justamente estos dispositivos no en que el arte sigue pretendiendo cosas extraordinarias antes de ayer estuve conversando con alguien un artista que está en un posgrado de la facultad de artes aquí en Córdoba en Argentina y y bueno me contaba un poco a ver como quiero ser cuidadoso pero me contaba un poco de que cierto tipo de de propuestas que abren en un posgrado de arte que se supone que están ya es un contexto profesional o se supone que debería al menos empezar a promover eso o promover el comienzo de eso de un acto de profesión no 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 permiten ninguna ninguna alternativa digamos todo vuelve a cierto tipo de modelos que académicamente hoy repercuten en los mercados y están alimentados para poder constantemente insistir en cierto tipo de cosas por sistemas que buscan ciertas maneras corporativas del arte ¿no? entonces si vos tenés el proyecto de una cosa que no genera objeto de arte tarde o temprano tenés que terminar haciendo un objeto de arte que se pueda exponer que se pueda vender que se pueda fotografiar que pueda aparecer en un libro que pueda aparecer en un catálogo etcétera 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 ¿no? entonces digo si si estos ámbitos siguen con esta forma y están insistiendo estamos hablando de que la gran mayoría de los artistas que pasan por un posgrado que pasan por este tipo de experiencias que en el mundo creo que son la gran mayoría se ven marcados para el resto de su vida por eso o sea no hay luego casi ninguna posibilidad de construir esos modos de percibirse y de legitimarse ¿no? de percibirse y de buscar la legitimación entonces bueno es que lo tenemos a la vista ¿no? artistas que se les ocurren un montón de cosas interesantes las hacen e inciden sobre lo ordinario pero terminan en lo extraordinario porque ese es el modo en que están regidos por disciplina por formación y eso sigue pasando hoy o sea estoy hablando de algo que está pasando hoy y lo he visto en México ahora estos meses que tuvimos ¿no? que estuvimos analizando tanto lo que pasa ahí con la universidad ¿no? la presencia tan extrema de la universidad que hace exactamente lo mismo ¿no? que hace exactamente lo mismo en Europa pasa exactamente igual bueno creo que en todos lados ¿no? absolutamente insisto con que es una cosa común entonces es que nos faltan ideas interesantes para ir hacia afuera pero todo lo que se va hacia afuera es así no sé cómo se dice si se retrotrae lo retrotraen al sistema lo traen de nuevo y lo transforman en eso entonces la gran pregunta es ¿no? cómo hacemos por fuera para generar conversación incidencia colectividad economía para poder financiar un proyecto cómo se hace para poder a partir de eso también obtener cierto tipo de legitimidad o como se traduzca ¿no? en algún otro sistema para poder establecer una dinámica de crecimiento de las propuestas etcétera ¿no? porque parecería que por fuera de lo académico que te vuelve a los modelos de siempre no están esas posibilidades y nos convencen de que si están adentro de que están en que a un proyecto de carácter social con una incidencia en lo cotidiano del arte para mejorar la vida de las personas a partir por ejemplo en nuestro caso ¿no? y con nuestro propósito de generar diversidad eso hay que transformar en un objeto que vaya a una galería de arte que vaya a una exposición que se legitime en un museo en una fundación que valga un montón de dinero que eso se venda en una subasta muy compleja y que entonces esto alimente toda una situación en la que uno finalmente se ve posibilitado de seguir haciendo arte pero eso es mentira digamos eso ocurre en un caso de cada 100 seguro que me quedo corto un caso de cada 100 entonces al final uno no se arriesga no se la juega no va no enfoca en algo que está por fuera porque parece muy riesgoso porque a nosotros nos pasa bueno y cómo vamos a financiar la fundación si nos vamos hacia afuera cómo vamos a financiar un proceso de arte cómo vamos a legitimar esto que hacemos si nos vamos fuera del arte dónde entra esto cómo vamos a lograr un entablar una relación colectiva con personas por fuera del arte si esto que estamos haciendo viene del arte cómo vamos a poder con esas personas conversar y generar una comunidad de proyectos en torno a la diversidad potenciar diversidades a llevar adelante esa potencia de las diversidades para mejorar nuestros bienestares cotidianos cómo vamos a hacer eso digamos parece es que realmente da miedo digamos o sea te da una una cosa porque decís bueno pero cómo lo vamos a hacer mejor publicamos libros los vendemos mejor proponemos cursos los vendemos mejor armamos un objeto una exposición la vendemos mejor y todo eso genera esa legitimidad esa esa comunidad ese ritmo de afinidades que permiten la conversación genera el dinero genera la proyección la la manera de proyectar digamos una carrera y seguir haciendo cosas pero la la realidad es que eso le pasa a una persona cada 100 dentro del arte entonces al final no nos estamos arriesgando no estamos yendo hacia alguna cosa a ver si nos inventamos algo por algo que al fin y al cabo es muy poco probable que nos pase ¿no? entonces digo esto porque también si no estamos hablando como este sin nuestro nuestro ¿qué sería? creo que todas estas preguntas yo me da la sensación que estamos como en un lindo cierre ok todas estas preguntas me gustan para porque me parece que plantean las podemos traducir en objetivos propósitos acciones que podamos como empezar a entender como una matrix de camino si me gusta me gusta que bueno hemos abierto también un poco este tema ¿no? hemos podido abrir un poco este tema que es lo que nos está si si que es lo que tenemos que vivimos reflexionando y estando en crisis digamos pero que me parece que si ya lo hemos podido como sacar a luz es porque me parece que ya estamos en una instancia para ir tomando decisiones muy concretas al respecto bueno yo pienso que también hemos venido experienciando esto lo hemos venido experienciando primero esto que decíamos lo hemos intentado de las maneras más arquetípicas si se quiere para incluso los artistas transversales lo hemos buscado como lo han buscado artistas transversales en la historia del arte que para nosotros son guías de maneras de modos lo hemos buscado en otras disciplinas como el caso cuando hemos estado como afines con Donna Haraway y hemos estado ahí sabiendo eso a ver qué podíamos aplicar y así con infinidad de cosas de cuestiones a las que le hemos estado buscando referencias o posibilidades o sabias para poder ir pero también no lo hemos encontrado entonces también estamos buscando ahora por otro lado que creo que es un ampersand nunca vas dejar también de ser porque tampoco esto tampoco es que uno se va a salir del todo es justamente encontrar algo que nos permita enfocar en ese rinconcito que quedó que no está pienso en esto del jardín porque resulta además bueno con la tierra es mucho más gráfico justamente porque ese lugarcito es el que tiene la tierra más fértil es el que tiene la tierra que menos se ha estado trabajando entonces menos se la ha secado de sus recursos menos se la ha estresado es una tierra que no esté estresada que está entonces bueno las cosas en ese rinconcito van a funcionar mejor por algo también no se ha plantado en ese rinconcito por algo en ese rinconcito en esa tierrita no se ha hecho nada es porque es riesgoso porque es un terreno salvaje exacto es un terreno que no está regulado por alguna razón la que sea y yo creo que ese es el punto bueno nos metamos en un terreno no regulado si al fin y al cabo en este otro ámbito en este otro terreno no estamos encontrando tampoco en el terreno regulado incluso insisto para las transartistas que venimos hablando bastante venimos nombrando bastante outsiders de los modos tradicionales del arte incluso en lo contemporáneo pero esto todo finalmente es un mismo terreno y en ese terreno no hemos encontrado posibilidad de hacer lo que nosotros estamos queriendo de lograr esos modos que potencian y que nos llevan a ese propósito que estamos percibiendo que sentimos que tenemos que ir hacia ahí espero que encontremos ese rinconcito de tierra para la bomba vivienda si yo creo que si pero es que bueno si no también no hay otra alternativa ahí también me parece que está bueno creo que ni vos ni yo y nosotros dos juntes ni todo lo que la bomba de miel significa en torno a la fundación y ahí con la bomba de miel creo que no tenemos mucha alternativa o sea también hemos llegado al punto en que o encontramos algo por fuera de todo esto que hemos venido buscando en ampersand volvemos a lo mismo no es negando sino ampersando o no vamos a poder seguir pero no seguir con la fundación no seguir con eco la bomba de miel no es ese el punto no seguir con nuestro pamku es que no vamos a poder seguir con nada porque nuestra vida está acá en este punto en este presente estamos acá digamos no 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 queda otra o sea vamos a tener que encontrar creo que eso también está bueno es que está bueno cuando cuando la experiencia te sirve para llegar a un punto clave como esta posición ¿no? punto donde estamos que eso también es algo interesante para conversar en otro momento ¿qué hacemos con la experiencia que vamos ganando? ¿no? ¿cómo la potenciamos y no la utilizamos solamente como una especie ¿no? constante de retroalimentación boba ¿no? sí sobre todo esto esto que también hemos puesto como desafío de no esperarlo tenerlo resuelto para iniciarlo ¿no? entonces como que el origen está siendo ahora y que en realidad vamos a estar creando una matrix que nos permita ir co-creando en el mismo momento que estamos siendo entonces eso también es todo un bueno ¿qué es lo que podemos también conversar en un próximo encuentro? bueno muchas cosas para un próximo encuentro estamos bien no te vayas dejo de grabar ok dejemos de grabar y seguimos perfecto no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas